¿Qué hubo mis amores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Si es la primera vez que te pasas por acá me presento muy rápidamente. Mucho gusto, mi nombre es Pau y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el presupuesto que necesitas para los cuatro días del carnaval. Para una persona y la moneda que voy a usar va a ser el peso colombiano. Así que quédate hasta el final porque va a ser bastante interesante. Bueno, un get ready with me mientras que les comento sobre el video de cuánto se gasta en carnavales para una persona. Yo utilizo la moneda en este video de pesos colombianos. Primero que todo, bueno, me observen la cara lavar, sí, me la mojé para aplicarme este producto. Que es para una mascarilla esfoliante reductora de poros. Yo no sé si se debe mojar la cara antes, pero yo lo hago. Entonces te lo aplicas, te lo dejas 20 minutos y luego te lo retires. Bueno, mientras que me aplico el polvo, les hablo de los palcos. Bueno, el más barato cuesta 94 mil pesos, pero incluye una boleta para que puedas entrar los tres días. Hay otros por 226 mil por persona. También puedes entrar los tres días. O sea, te dan una boleta para que puedas entrar los tres días. Hay otro que cuesta 150 mil pesos. Pero entre más puedas pagar, más opciones tienes para agua. Es como comodidad. En el palco, digamos, hay unos con sillas metálicas. Más el calor de la Vía 40. Y hay otro que cuesta 550 mil pesos. Que te ofrece además un churso, una sopa, dos botellas de agua, dos cervezas, una gaseosa. Baños ecológicos. Y... Y qué? Seguridad policiaca. Las sillas son de tipo estadio, o sea, son más comunes. Bueno, ahora viene el rubor. Mientras que le hablo sobre Baila a la calle. Este año, Baila a la calle es... Viernes, sábado. Y domingo. Creo que es así. O viernes y sábado, y el domingo es festival y orquesta. Entonces, la... El precio para entrar a Baila a la calle es... Veinte mil pesos. Cada día. O sea, veinte mil pesos hoy. Veinte mil pesos mañana. Que digo veinte mil pesos ayer, veinte mil pesos hoy. La entrada al festival de orquesta, cuarenta mil pesos más roja. No sé. Sí, es verdad. Sí, en Baila a la calle, los dos días, veinte mil pesos cada día. Más el tercero, que es festival de orquesta, veinte mil pesos más roja. O sea, sería en total sesenta mil pesos. El metro concierto. El metro concierto. He celebrado, realizado hoy. Yo estoy grabando este video, es sábado. Sábado carnaval. Y, pues, la boleta, cuesta doscientos cincuenta y siete mil pesos. Colombia. Bueno, me cambié de posición porque me pareció mejor. Y, me veo mejor. Así. O sea, yo me veo mejor. Por, en el sentido de que, como me estoy maquillando, veo mejor así. Me explico. Bueno, hablemos de la coronación. Bueno, este año fue, literalmente, un día antes de la batalla de flores. Literalmente, unas horas antes de la batalla de flores. Entonces, la primera preventa, que es el uno que le entendí, es que, eh, sale más barato los, las boletas, la entrada. Entonces, la entrada más barata, en la primera preventa, fue de, eh, doscientos diez mil pesos, colombianos. Pero, en la General Norte, en la, gradería, creo. General Norte, la entrada costaba sesenta mil pesos. No decía nada de, ah, bueno, en el parco, de los doscientos diez mil, eh, ya incluía el servicio. Que no sé. Estoy muy segura si era del IVA como tal. Bueno, lo que me apliqué, fue, este delineador, de ojo, bueno, es de A1, delineador líquido para ojos. Bueno, me voy a acercar, me estoy, bueno, me acerqué, para que vean cómo está quedando. Se ve, rubor, rubor, bueno, ahí se ven las cejas, naturales, si no con la, con la pestañina. No se ve el delineador mucho. Bueno, ahí se ve un poquito el brillito. Pero, si me lo apliqué. Bueno, como es carnaval, es bastante brillo. Me voy a aplicar, esta paleta de, de sombra. Me la regalaron en, en el diciembre de hace como un año. Mientras que les hablo de, 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 del hospedaje. Bueno, en un hotel, dos estrellas, la noche, cuesta, durante estos días, eh, 114 mil pesos. Hotel de dos estrellas, ubicado en el centro norte histórico de Barranquilla, te sale la noche por, 114 mil pesos. Digamos, ayer, fue la coronación. Ayer viernes. Entonces, si entras, si hubieras entrado ayer, entonces fuera la noche de ayer, la noche de hoy sábado, la noche de mañana domingo, la noche del lunes, y el martes, eh, saldrías. Entonces serían, cuatro noches, por lo que te estás gastando, 456 mil pesos. Es una habitación, sencilla, bastante cómoda, eh, debe tener su, 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 su aire acondicionado. Pero digamos, que te quieres quedar una noche más. O sea, la noche del martes, porque, no sé, sabes, trago, o, sin, cualquier razón. Entonces serían, cinco noches, entonces serían, eh, te gastarías, 570 mil pesos. Pero, si serían, tres noches, la del sábado, la del domingo, y la del lunes, sería, 342 mil pesos, colombianos. Entonces, estas son las opciones, que me, ahora que vi este, lo voy a usar, acá arriba. Yo creo que voy a usar, esta, este color, porque es el de más brillo. Y, se debe, es carnaval entonces, se debe, brillo. Esa es por una parte. Es un hotel, de tres estrellas, también ubicado, casi mejor, para que no se me caiga, lo resto, lo que se cae, de la brochita, de la sombra, debajo del ojo. Bueno, les decía, que es un hotel, tres estrellas. la noche, cuesta, 290 mil pesos, colombianos, ya venimos. Entonces las tres noches serían 870 mil pesos Las cuatro noches serían 1 millón 160 mil pesos Y las cinco noches serían 1 millón 460 mil pesos A ver Pero en un hotel de cuatro estrellas la noche te puede salir entre 180 mil pesos Entonces si son las tres noches del carnaval solamente sería 1 millón 140 mil pesos Las cuatro noches es 1 millón 520 mil pesos Y las cinco noches sería 1 millón 190 En la obviamente una habitación estándar para una o dos personas O sea te puede dar la opción de dos De dos camas Incluye aire acondicionado, te da el almuerzo Perdón, el desayuno En el hotel de dos, de tres estrellas El de 290 a la noche Son Son que Se da el desayuno Te incluye el aire acondicionado Y además puedes Si el aire acondicionado Pero lo que iba a decir es que Desde este año Ya las Los hoteles deben Cobrar el IVA El año pasado no lo hicieron por Cosas que tuvieron que ver con la pandemia Y llegaron a un acuerdo Pero ya desde este año Para época de carnaval Ya le están cobrando el IVA Así que Solamente no se haría Los Lo que vas a gastar Sino Más el IVA Ah si, si Ahí si se ve el delineador Me lo tuve que retocar Porque la La sombra Tanto se que Se cayó Para el párpado Pero bueno Como estamos en carnaval Dejo El brillo Después lo Voy a ver que hago con él Bueno en cuanto a hoteles También Te ofrecerán El de Tres estrellas Y el de cuatro Te dan la opción De tener WIFI Que para mi es muy importante La verdad Que Quedarme una parte Donde no Donde no El de cuatro Cuatro estrellas Si Sin internet La cosa como Como maluca Pero si Si te dan la opción De WIFI Y bueno El El Como que se llama Tu pinta carnavalera O puede faltar Es necesario Es indispensable Pienso hacer algo Con eso Pero no sé Qué Tu pinta carnavalera Estaba Estaba viendo Cómo Cómo iba a ser Nos comencemos Por una Básica Una camiseta Básica Neón La de La de Neón Básica Sin estampado Te cuesta 12.000 Pes Te cuesta 12.000 Pes No sé Qué Dice Un collar Que lo puedo Hacer Hasta Yo 15.000 Pes Y hay Unas Hay Unos Hay Unos Cómo Que se llama Artículos Asesorios Perdón Arete Pesan Como 114.000 Pesos Unas Plataformas Ah Bueno La camiseta Lo Presupuesto Para Esta Pinta Es Para Mujeres Hombre No sé Ustedes Busquen Los Plataformas 190.000 Pesos Pero Estampada En Carnaval Con Diseño Carnavalero Que Son Los Tacones De Esos Para Las Que Le Encanta Estar En Incómodos En Un Ambiente Que Debes Estar Cómodo Pero Hay Unos Zapatos De Neón Que Te Cuesta 90.000 Pesos Las Camisetas Las Camisetas Estampadas 30.000 Pesos Ojo Estampada Hay Vasitos También Estilo Carnavalero Cuesta 25 Eh Eso O sea Los Mucos Los Las Gorras También Estampadas Cuesta 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 Que Las 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 Cuesta 25 Es Que Como No Sé Que Estoy Haciendo Por Eso Me Quedo Como Pensando Bueno Los Hilos Chinos Para El Cabello Viene Una Unidad Creo Que De 100 Y Cuesta No Sé Que Fue Lo Que Dice Acá Pero Bueno Si Quedo Cuesta De Hilo 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 7000 Pes Este Año El Maquillaje De Colores Florecentes Colores Brillantes Colores Entonces Una Trae Varios Colores No Me Acuerdo Cuántos Son Diez O Que Pero Cuesta 6.000 Pesan 6.000 6.000 Pesan me quema asi vean las notas ah bueno los aretes, muy chevres, estilo carnaval 35 son los mas baratos que encontre y ya se nota que me gustaron yo creo que ya para serles sinceros no averigüe no averigüe sobre el trago el valor del trago medio averigüe asi como por encima y y y que y digamos cerveza paquete de 6 cervezas eh 10 mil pesos 10 mil pesos y algo la botella te cuesta 6 140 120 me imagino que dependiendo de la botella yo no se de eso porque yo la verdad yo lo que tomo es agua gaseosa y jugo jugo natural no asi que no se pero si tienen los almacenes descuento tampoco tampoco traje que me llaman transporte y digamos si te vienes en tu carro particular o que pesado porque la ciudad se pone pesada mucho tracón poco tracón inseguridad y asi pero vamos tenes que empezar los peajes en la gasolina tambien si no vives en la ciudad si no vives en el país wow transporte para transportarte valga la redundancia en la ciudad si eres de aca o si estas de visitante eh que mas asi que se me haya pasado ah bueno la comida porque si estas en un hotel te puede brindar el desayuno tal vez tal vez pero yo digo que si no te vienes en desayuno serian como unos tres mil pesos mas o menos excepto que tengan la opcion de hacerlo alla el almuerzo lo compras porque para que osea al medio dia estas en en el desfile la cena tambien la cobras porque bueno si es que no esta tomadita de trajes y pues si si quieres un mercado si quieres aguas que se yo y una que otra cosa que debas comprar aca si no eres de aca o si necesitas algo no se digamos si tienes necesitas ir al baño y tienes que pagar dos mil tal vez cinco mil porque es carnaval y las cosas aumentan pues es la época alta la temporada alta de la ciudad entonces hay que entender la gente se rebusca que tal mi super maquillaje las que quienes tenemos como lo que era Gracias.